Hola, brositos y brositas, yo soy Timo y el día de hoy vamos a ver al mejor impostor que puede existir en Amon As Bueno compañeros, me tocó ser el osesino Vamos a hacerlo bien, vamos a hacer tareas, vamos a hacer todo tranqui Y un paso lento pero seguro, ¿vale? Un paso lento pero seguro ¡Silencio! ¿Cómo? Eso cállense ahí ¿Pero qué va a hacer? Vale, a ver, vamos a hacer cositas aquí Perfecto, perfecto, muy bien Vale, vamos a sabotear algo, ¿vale? Vamos a sabotear las comunicaciones, ahí está Comunicaciones saboteadas, perfecto Ah no, pará, ah no, sí, ya lo saboteé Perfecto compañero, vamos a hacerla bien, ¿eh? Que yo sé que ustedes quieren que hagamos de asesinos profesionales, ¿eh? Así que vamos a hacerlo lo mejor posible Y sin que nadie se dé cuenta, porque si se dan cuenta compañero, madre mía Vale, por aquí viene alguien, ¿eh? Por aquí está, vale, Permon Está raro, ¿eh? No, yo me voy, yo me voy, yo me voy No me voy, tengo que, tengo que hacérselo a alguien que esté lejos compañero No puedo hacérselo a alguien que esté cerca porque Sinceramente no, 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 no se puede, ¿eh? Así que la primera persona que encontremos por aquí Vamos a asesinarlo ¿Vale? ¡Adiós! 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 A ver, a ver, a ver, a ver Nos hemos Ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Todo tranquilo, amigos Todo tranquilo, me parece que dan igual para la zona, ¿eh? Así que no me gusta eso ¿Vale? Espero que nadie vaya a encontrar su cuerpo, ¿vale? Porque si lo encuentran sería muy triste para mí Mira, vamos a sabotear el reactor Ahí está Reactor saboteado Oh, no, no, no Vamos a hacer como si lo fuéramos a reparar, ¿vale? Porque si no, porque si no van a perder y va a ser muy triste, ¿eh? Ya está Ah, vale, vale, me parece que ya lo han reparado Perfecto, perfecto, no, no problem, bro No problem Un poco raro todo, ¿eh? Un poco raro, voy a bajar A ver si por aquí encuentro otra persona para hacerme la doble kill Y así de esa manera escapar, pero ¡Uy! ¡Uy! ¡Compañero! ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí estamos ¡Perfecto! Todo bien, todo correcto No ha pasado nada No ha pasado nada Ale, perdóname Ale, perdóname No entiendo ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Di quién eres, te vi ante las cámaras ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Antes de que diga quién es Solo déjame decir que sospecho otra vez de Sammy Por eso que... Yo también, ¿eh? Pues yo te puedo decir Que no es ella ¿Quién es? Es Timo ¿Cómo? Estuvo detrás de Ale y lo mató Lo vi en las cámaras Lo conocí yo por un rato Jamás podría hacer eso yo, ¿eh? Loco, le llegó por la espalda Ale se volteó con una flor Y le... ¡Pum! ¿Cómo? Yo soy inocente, ¿eh? Lo vi claramente en las cámaras Yo soy inocente Voten por él Y si no es él Me votan a mí Eh, si no soy yo Votan a Dani Yo, de verdad No soy yo, ¿eh? También tú no es Dani No sé Te digo, yo estaba viendo en las cámaras, loco No sé ¿Cómo lo sulturabas? Yo no soy Qué buen deportísimo Fuiste tú, hermano No, yo no soy Para mí, ¿qué es Silvio y Dani? Yo no sé, ¿eh? Uno de ellos dos ¿Pero solo es un impostor? Uno de ustedes Todos de... ¡Uno, uno! Escúchame, que yo no soy Que yo no soy ¡Ese lo decidirá, dale! ¡Jamás sería yo! ¡Jamás! Vale, perfecto Perfecto Compañero, me tocó ser el impostor Tengo miedo porque tengo cuatro misiones en electricidad ¡Esa! Vale, vale, vale Ok Ok Me tocó ser el impostor de nuevo Cosas de la vida, compañero Cosas Que suelen pasar Vale Cosas que suelen pasar Ah, vale Claro que soy el impostor Yo ya iba a ir de tontito A hacer las tareas Compañero Un poco Un poco niño rata Hoy, ¿eh? Vale, tenemos a Permon por aquí No sé qué hacer con Permon, ¿eh? Pero voy a reparar esto Ya está Voy a hacerlo por la patria, compañero ¡Por la patria! ¡Uy! Que me iba a hacer una kill, ¿eh? ¡Uy! Que me iba a hacer una kill aquí Compañera Pero no iba a hacer nada lindo, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Que me tienen en la vida, compañera Dios mío Hay un ejército de personas aquí, compañero Madre mía Es que flipo en colores, compañero A ver, vamos a ver las cámaras un poco, compañero Perfecto Por aquí todo parece estar Correcto, ¿vale? Vamos a ver, a ver Si encontramos una personita por ahí sola Vamos a Hacerle el favor, ¿vale? Porque somos el asesino Can pay it up A la sacera A la sacera Vale, esa zona está bastante limpia, ¿eh? No sé Está bastante limpia esta zona Necesito encontrar una persona, al menos Mira, por acá tenemos a Permon Hasta luego, compañero Voy a reportarlo Es flipo, ¿eh? ¡Flipo! Acabo de ver El cuerpo de Permon Partido en dos ¡Oh my God! No puede ser ¡Flipo! ¿Viste a alguien salir? El único que vi salir Fue a Ale ¿Cómo que a mí? ¿En dónde lo viste? Antes de que siga a él Quiero mencionar Que estábamos haciendo Bueno, estaba haciendo mis misiones en electricidad Y Ale estaba conmigo Y Permon nos estaba vigilando Y ahí De ahí Salió Ale Y de ahí salió Permon Permon se fue para el mismo lado que Ale Y yo me fui para el contrario ¡No, no, 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 no! ¡Yo lo soy! ¡Yo me fui! ¡Que estoy justamente en el médico! ¡Estoy justamente en el médico! ¡No me vayan a hacer nada! ¡Que yo lo soy! Me lo encontré en la parte de abajo Donde hay unos videojuegos No sé, unas cámaras creo Pero bien abajo Bien abajito Estaba pudrido ¡Voten, voten! ¡Yo no soy yo! ¡Yo es que peo! Igual no voten Yo es que peo ¡Yo es que peo! ¡Yo es que peo! ¡Pero a ver! ¡Pero cuero si no soy yo! ¡Que se lo sabía! ¡Que se lo van a salir! ¡Asesino! ¡Que se lo van a repetir! ¡Asesino! ¡Yo no votaron estos críos! ¡Yo no votaron estos críos! ¡Yo no votaron! Bueno, ya está Vamos a seguir matando a gente Compañero Me conviene, ¿eh? Me conviene Que crean cualquier cosa, ¿vale? Porque si así creen cualquier cosa Así yo puedo ganar tranquilamente A ver, vamos a Vamos a sabotear la El H2O, ¿vale? Ahí está Saboteé el H2O Para que todos puedan ir a A tomar oxígeno, ¿vale? ¡Samita, ven! ¡Samita, ven! ¡Samita, ven! ¡Adiós! ¡Aparcada! ¡Aparcada! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Samita! ¡Dulces sueños! ¡Vamos a ir a A reparar el oxígeno, compañero Que nos vamos a morir ¡Corre, corre, corre! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡No acaso repararon! ¡Lo que sí vieron! ¡No sé que yo repararon! ¡Ibanca! ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Asesino! ¡No! ¡Asesino! ¡No! 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 ¡Gracias!